Con expectativas buenas, por suerte el porcentaje sigue creciendo. Nosotros manejábamos entre un 40 y 50 por ciento. Esto es del día lunes, o sea que entre el martes y miércoles ya es un porcentaje que viene creciendo. Lo venimos hablando en conjunto con el sector privado. Las expectativas por la llegada del fin de semana largo en Carlos Paz difieren entre lo que opinan desde la Secretaría de Turismo y lo que sostienen los privados. Sabemos que no va a ser un fin de semana exitoso porque tenemos el Día del Padre en el medio. Por el otro lado sabemos la situación que estamos viviendo los argentinos. Así que estimamos que vamos a tener un fin de semana en el orden de un 30, un 35 por ciento, no más que eso. Hoy estamos hablando en base a las reservas que estamos teniendo y eso nos está mostrando que va a ser tranquilo. Guillermo, ¿cómo están los precios? Si lo comparamos con el verano pasado, por ejemplo. Los precios prácticamente se han movido muy pocos. No han tenido, si tomamos la temporada... Hoy estamos hablando, todo el mundo está trabajando con tarifa de baja. No importa que sea un fin de semana largo porque sabemos que tenemos que pagar un costo por el bolsillo de cada turista que nos visite. Así que estamos con tarifa de baja. En lo que sí coinciden la municipalidad y el sector privado es que los precios para el fin de semana largo serán los mismos que se manejaron en el verano, pero difieren en las razones por las cuales los precios no han aumentado. Se mantienen los precios. El privado ha tenido un compromiso muy fuerte con el turista e inclusive ha bajado su precio también y con ofertas muy tentativas. Por eso que hoy somos uno de los cinco destinos económicos y aceptables dentro del país. Así que la gente lo que está buscando es un buen servicio, pagar poco y tener un buen servicio, como te decíamos recién, comer bien y poder pernotar bien en la ciudad. Así que por ese lado hay que felicitar al sector privado porque está amortizando su ganancia, su utilidad para no trasladarla al turista. La gastronomía tiene la posibilidad en estos fines de semana, si nos visita gente, de defenderse un poco más porque la actualización está enmarcada de envasear sus costos. Pero hoy la hotelería esto no lo puede hacer porque ya pasó precios a agencias, ya combino con las agencias y esto hace que no tenga defensa. Hoy no se puede cambiar los valores que ya se pasaron. El turista consulta mucho, da mucha vuelta por internet y lo que está buscando es mucho servicio y muy poca tarifa.